¡Qué grande! ¡Qué poder de rock! ¡Puro rock! Lo avisamos, lo dijimos en primicia, volvían los originales Guns N' Roses. No podía ser que una banda de este calibre, por las gilipolleces típicas de los músicos, no volvieran a la palestra con canciones tan grandes para la historia. ¡Madre mía! ¡Cuántos países, cuántos lugares visite con esta banda! Los chavales todavía no saben cómo se escucha música. Ese solo de batería se lo sabía de memoria todo el mundo. Por el cualquier lado y vas... Tuku-tum-tum-tum y te dicen... Tuku-tuku-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. El solo se lo sabía de memoria toda la pena. O sea, que si te equivocabas en el solo... O sea, que si te equivocabas en el solo, lo has cagado. Es que tú te comprabas un LP de vinilo, claro, y escuchabas la cara 200 veces. Y yo había veces que me había escuchado 300 veces la cara y la B todavía no estaba virgen. Escuchaba y escuchaba y escuchaba. Y como nosotros mañana presentamos La Casa de la Bruja, pues de comienzo al concierto vamos a hacer un pequeño setlist ahí, pero de DJ, ¿eh? Poniendo muchas canciones que hablen sobre bujas y esta era una de ellas. ¿Nos descubres a ellos? Pues igual que tú, en un bar, estaban en el Honky tocando y estaba yo allí de cliente y dije, joder, tío. En el calzo me acerqué, oye, ¿cómo tocáis? Sí, tal, súbete a pantalón una. Digo, venga, venga, venga. Y no sé, que nos cantamos una y ya quedamos, nos fuimos a tomar copas y ya nos hicimos amigos. ¿En aquel tiempo estabas con el Remedendo todavía? No, no, no. Estaba allí en la barra buscando vida. Pero no, no, yo estuve de hippie por ahí también, en Áster, en Grecia. Pero es que vamos, el hippie mono tenía Biblia. Eso era tirarte al barro y pasarlo bien. Pero, Checho, eres hijo de farmacéutica. Sí, sí. España es una gran opción. Sí, 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 sí. Pero vamos, yo cuando me iba por ahí, pues me iba, yo me cogí la primera vez que salió el Interrail, que entonces valía 30 euros un mes, y dije, esta es la mía, macho. Y me fui, tenía 17 tacos. Y ahí fue cuando salí de aquí, que yo no había visto. Aquí, España, ¿tú te acuerdas, Vicente, cómo era esto, macho? Era triste. Gris. Y como te salías un poquito de esto, pum, te metían en el carril. Y entonces, bueno, salir a mí, que es el primer viaje que hice, que fue nada menos que a Ámsterdam, que cuando llegué allí, dije, oh, yo iba con un polo y un pantaloncito allí, pardillo, todo, no había visto hippie nunca. Pero ni en fotos. Y fuiste a mí, chata, a verlo, ¿no? Sí, dije, había estado mi hermano, Seju, el músico también. Un saxofonista genial. Sí, había pasado por allí con el cole, en una excursión del cole de esta de fin de curso, y dijo, ¿qué es esto? Bueno, le dejaron bajando a tocar. Cuando ven aquí, le dije, venga, para dentro. Y dijo, hay que ir. Y fuimos, ostras, y cuando vimos aquello, lo flipamos. Tenía en el fondo del parque todo lleno, una masa hippie que vivía ahí. Allí tenían una consina, o dejaban los sacos y tal, y por la noche dormían ahí. Y había conciertos por todos los lados, dentro del parque de Peña Tocando, y luego conciertos con un escenario fumadero que eran oficiales. En un comienzo de los 70, ¿no? Claro, y yo llego allí, de un tío con una mesa que no sabía ni lo que era el hachí ni nada. Y tenía distintas posturas ahí, libanes, afganos, no sé qué. Pero que lo vendían desde una cosa oficial, seria. Y entonces yo le decía, no, déme cuarto y mitad, y esto bien despachado. Y tal. Entonces Peña va ahí, se metía adentro, y no dejaban beber alcohol, que yo dije, joder, qué mundo más raro. O que sean tetas de y de sangría con mis muertos. Se podía fumar, pero no se podía beber. No sé por qué, y no daban ni cerveza. Pero bueno, allí yo no sabía lo que era aquello. Y claro, me metí allí, y me dieron unos gran años que había, y me dijeron, pues tú te vas a ir aquí sin probar esto. Y yo dije, es que me da miedo. Total, que dije aquello de, a mí no me ha hecho efecto, pero no me podía ni levantar. No me podía mover. No sabía dónde estaba, no sabía quién era. Pero yo estaba empeñado que no me había hecho efecto. Pues yo esperaba que en vez de monstruos, dinosaurios, no sé, tías en pelotas, algo un poquito más, con el mismo precio, yo quería una batalla. No, pero yo dije, ah, o sea, que es así, que te quedas aquí como el sapo del cuento, tronco aquí, debajo del puente, tostado, así. Y cuando volviste a España, ¿predicaste esa doctrina? Joder, cuando volviste a España y no me conocían, y mi padre, real. O sea, lo que yo vine ya con collares, pulsera, pelo largo, una camisa me había comprado de estas moronas, de estas con abiertas, así, y cuando me vieron, me dijeron, pero que este, ¿qué le ha pasado? Y ya, claro, inicié una vida que no tuvo retorno. Dios, tú me iniciaste en estos caminos, no me pidas que regrese al bien. En la justicazos mariscalrock.com, ¿cuál va a ser? La casa de la bruja. Odiós, fóbias y algún recordón, sin mezclar de forma excepcional. Unidos en el espacio y el tiempo, atraídos, tú eres un instinto animal. Te acercas, pero yo estoy tan lejos. Venga, me olvido mi glisionar. Cuando vuelvo a competir, contra tu mundo perfecto, pasado en olvidar, que es solo un mundo virtual, que es solo un mundo virtual. Idiomas, y risas que ya no entiendo, testigo, desde el perpetuo social, que es solo un mundo virtual. Cuando al ajedrez con miedo, le pido misericordia, se han borrado ya todas mis brillas del suelo, y olvidé dejar el maestro de migas de pan. Si han borrado ya todas mis brillas del suelo, y olvidé dejar el maestro de migas de pan. La casa de la bruja se ha convertido en mi lugar, la casa de la bruja se ha convertido en mi lugar, se ha convertido en mi hogar, se ha convertido en mi hogar, se ha convertido en mi hogar.